Pero ¿Quién es Leonardo Villanueva? Es el activista quien junto con Mirna Encinas, consejera estatal del Partido Morena en el Estado de Nayarit y su esposo, el exregidor de San Blas Rodolfo Valdenegro y Raúl López este último, empleado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, ha mantenido esta protesta contra las propiedades de la ciudadana estadounidense y nacionalizada mexicana, y quien dio gracias por su apoyo a otro conocido activista de nombre Jesús Torres quien aparece con un arma lanzando serias amenazas hacia la señora Ángela Birkenbach, una situación que ya fue denunciada ante las autoridades Le voy a decir algo para que le quede bien clarito, no por ser nosotros activistas nos vamos a quedar con los brazos cruzados cuando alguien nos amenaza, cuando nuestra vida está en peligro nos pueden ofender, nos pueden decir revoltosos, nos pueden decir huevones nos pueden decir grilleros, nos pueden decir como quieran, pero que sea la última vez que se le ocurra que se le ocurra amenazar amenazar de muerte a un compañero por quererle quitar esa playa que se quiere robar México es para los mexicanos no para los pinches canadienses gandallas que le quede bien clarito que usted puede amenazar, usted puede pagarle a gente para que lo vayan a golpear pero tenemos un lema los activistas tenemos un lema y es tocan a uno nos tocan a todos cuando nos tocan a uno nos tocan a todos así de que para que se dé una idea una tabla dos tablas tres tablas cuatro tablas cinco tablas y una lámina si usted retener la piel más gruesa de todas estas tablas siga con sus mamadas Leonardo Villanueva es quien por lo pronto decide quien entra o quien sale a estas propiedades manteniendo el control total de esta protesta y se le acusa de ser quien ordenó el corte de la energía eléctrica hacia estas propiedades